Cordial saludo, soy Magaly Restrepo y este bloque informativo continúa desde Guadalajara de Buga, la Ciudad Señora. La Asociación de Parteras Azoparupa de la Ciudad de Buenaventura realizó varias actividades con el fin de empoderar a las mujeres en el tema de la partería. Luz Estela Cuero, coordinadora de parteras Azoparupa, nos da más detalles sobre esta iniciativa. Con el fin de evitar y disminuir los hurtos en centros comerciales y zonas financieras de la ciudad de Cartagena, la policía realizó un operativo masivo donde incautaron armas cortopunzantes y otros elementos. Para más detalles veamos esta nota. El docente cartagüeño Ricardo León Sánchez Ortega ha sido invitado a una conferencia de la NASA. Esto se logró gracias a la dedicación y al apoyo de la institución educativa académica de la cual hace parte. CNS Cartago logró comunicarse con el docente y estas fueron sus palabras. Una muestra de la grave situación que atraviesa las comunidades indígenas del Alto Audó en el departamento del Chocó es la muerte de una menor por paludismo. Estas comunidades necesitan de manera urgente ayudas humanitarias por parte del gobierno. Luis Murillo Robledo, defensor del pueblo del Chocó, nos da más detalles sobre esta situación. En el municipio de Aguachica, en el departamento del Cesar, fueron hallados los cuerpos de dos hombres identificados como Giancarlo Leyva Gómez y Keiner Afanor Quintana. Al parecer las víctimas tenían antecedentes judiciales. Sigan conectados con toda la información del país. Somos Channel Plus.